La llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos estuvo marcada y rodeada de una atmósfera de cambio. Como candidato, el demócrata se comprometió a derogar durante los primeros 100 días de su gobierno varias medidas antimigratorias que calificó de inhumanas e injustas. Prometió agilizar los procesos para obtener visas estadounidenses, permisos de trabajo o becas estudiantiles para jóvenes hijos de migrantes. Además, garantizó que ya no habrían separaciones de padres e hijos en la frontera sur de su país. Hay que aprobar un proyecto de ley este año para darle protección a los gringos, esos jóvenes que solo han conocido a Estados Unidos como su país. Y vamos a darle protección permanente a los inmigrantes que tienen estatus de protección temporal y vienen de países agobiados por desastres hechos por el hombre o desastres naturales. Y abramos una senda para los trabajadores agrícolas que ponen comida en nuestras mesas. Sin embargo, muchos migrantes cuestionaron por días, semanas y meses después que estas promesas se quedaron en el aire. Como dato, es importante señalar que en 2019, 211,241 mexicanos fueron repatriados desde los Estados Unidos. Que cumpla lo que prometió, porque hace dos años yo voté por una reforma migratoria, voté porque él nos prometió una reforma migratoria, cancelar student loans, prometió que este sería el gobierno de los maestros y aquí estoy, no he visto nada de lo que prometí. Estamos aquí para dejarles saber a nuestra comunidad que nosotros no nos vamos a conformar con estas migajas, que son las legislaciones actuales. Ahorita que yo me gradué, no saber qué va a pasar en mi futuro por mi residencia, se complican las cosas. De acuerdo con la Casa Blanca, otra de las metas de la administración de Biden fue la de aumentar el número de refugiados en suelo norteamericano, pasar primero en 2021 de 15 mil a 62 mil 500 y para 2022 alcanzar los 125 mil refugiados. Durante la última cumbre de las Américas, realizada en la ciudad de Los Ángeles, el presidente Biden señaló que la crisis migratoria es una responsabilidad compartida y adelantó un nuevo plan para controlar el problema. Cada uno de nuestros países ha sido impactado por la migración sin precedentes, y creo que es nuestra responsabilidad compartida para enfrentar este desafío, y enfatizar compartida. Tomorrow, a number of us will join, a number of us will join in announcing the Los Ángeles Declaration on Migration and Protection. This will bring our nations together around a transformative new approach to invest in the region and solutions that embrace stability, to increase opportunities for safe and orderly migration, to crack down on criminals and human traffickers who prey on desperate people and coordinate specific concrete actions to secure our borders and resolve the shared challenges. Sin embargo, luego de eso, vino esto. La crisis migratoria sigue viva. Las promesas aún deben materializarse. Canal 14.